Maricocito Oye perrito, gato de gracia Cingao Oye que yo soy gato volador Tu tijero Bueno fue conmigo Gato puta Bueno coma mierda Yo soy karateka Bueno me vas a dar un golpe Como pingato No me vas a tirar Cojones Banda Banda Oye eso pa que no me vuelva a ser miau 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 Banda 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 Banda